Tal vez podríamos plantearnos que la metáfora no es tan buena la de los patines. Y no es tan buena la metáfora de los patines porque resulta que efectivamente tenemos recursos escasos. Y yo te digo, ese niño no es que esté en patines, es que el niño del cumbre, en sentido comparado, digamos, para el nivel de Chile, está andando como en un jet privado, mientras que el otro niño, loco, está sin piernas, ¿te fijáis? ¿Pero cuál es el escándalo? ¿El jet o que no tenga piernas? El escándalo es que en un mismo contexto político hay un jet y un niño sin piernas y que la plata vaya al niño del jet y no al niño sin piernas. No, porque la plata no va al niño del jet, el niño del jet paga a sus padres la plata, además pagan más impuestos que todo el resto, el impuesto a la renta lo pagan el 10% que más gana en Chile y le financian la educación a los otros. Desde luego que pagan sus padres, el punto es que hay una forma de organización social que hace que paguen sus padres. Pero entonces, ¿tú estás de acuerdo con Atria que le prohibirías a los padres gastar su plata en la educación de sus hijos? Digamos, no sé cuál es la solución técnica al problema, pero no me parece para nada escandaloso limitar la cantidad de plata que se puede asignar a la educación de alguien. Si es que sabemos que la plata que se asigna a la educación de alguien te genera una segregación educacional brutal. Pero eso ya es... Ahí sí estás de acuerdo con Fernando Atria, entonces. Porque tú le provives incluso a una persona que salió de escasos recursos adelante gastar dinero de su bolsillo que se ganó con todo su esfuerzo sin haber ido a la educación en la educación de sus hijos para que tengan un mejor futuro que ellos. ¿Eso es lo que tú estás planteando? Pero lo estoy planteando en términos condicionales, porque digo, eso es un problema en la medida en que el hecho de que haya educación por la cual se pagan 500 lucas mensuales hace imposible tener una sociedad, digamos, democráticamente organizada. Si efectivamente esas cosas pasan, yo te digo, a mí, honestamente, me parece más grave el problema de desintegración social en Chile que sacrificar parte de la plata con la que es educado un niño del colegio cumbre. Dado que la educación del niño del colegio cumbre, yo te diría, porcentualmente, la mayoría viene de su casa, el tipo de formación que saca el niño del colegio cumbre no está tan brutalmente ligada al colegio al cual él asiste como está la de un niño cuyos papás no pueden ayudarle a hacer la tarea porque no entienden la pregunta, digamos, cuando la pregunta es... Pero el punto tuyo, la gravedad que yo le veo es otro, porque de partida creo que no generaría ninguno de los efectos. Tú te acabas de contradecir porque no generaría ninguno de los efectos el prohibirle o limitar la cantidad de plata que invierten, por la sencilla razón... No estoy proponiendo eso como solución. ...que hay un capital familiar y social que es mucho más hallada que el colegio. Pero lo que quiero decir es con qué criterio o con qué justificación uno va y le impide por la fuerza, porque es la única manera en que lo puedes hacer, estatal, coactiva, a un padre darle las mejores oportunidades que pueda a sus hijos. Incluso a uno que salió de la pobreza y que hoy día le va bien. O sea, a Alexis Sánchez le vamos a decir, Alexis, sabes que tú eres muy rico, pero en Chile no vas a poder pagarle el mejor colegio que puedas a tu hijo porque va a generar una desigualdad con los que vienen después. La pregunta es que hay que pagar por tener una vaca en la educación. Esa es otra pregunta. No, esa es otra pregunta. No, ese es otro enfoque. Él estaba hablando de limitar lo que el papá del niño del cumple va a gastar. No, yo estoy hablando de incrementar el subsidio. Mira, mi punto es, incrementa el subsidio para que la gente que no tiene las lucas pueda mandar a su hijo a los mejores colegios, incluso al cumbre si quieren. Incrementa el subsidio para que ellos puedan hacerlo. Pero no, es diferente eso, levantar al que está abajo, dándole una... bien hecho, sin que se roben la plata, sin que se despilfarre, y técnicamente serio, cosa que sea financiable porque si no va a terminar en un transantiago, como lo que estamos viendo ahora en educación. Es distinto eso que decir, ah, es que para que no haya desigualdad, es desigualdad, entonces el papá del niño del cumbre no puede gastar esa plata, cerremos el cumbre, como está ahora por lo menos. Eso es bien diferente, es un enfoque socialista del peor nivel. Ese es un enfoque socialista, y el de Atria es un enfoque socialista, a pesar que él tiene a su hijo en el Santiago College, pero va a lo mismo. Es un enfoque socialista que le impide, incluso a un padre que surgió de la nada, darle mejor oportunidad a su hijo de las que tuvo él, versus un enfoque liberal de Estado subsidiario, que es el que apoya para que la gente esté mejor. Son dos enfoques diferentes. Pero también hay contextos distintos, porque eso de que se le prohíbe a la persona poner plata para una educación, eso es en el caso cuando la educación en sí ya es bueno. El Estado socialista parte de la base de que la educación tiene que ser de calidad. ¿Y dónde has visto un Estado socialista que logre eso? No, pero a lo que voy es que no puedes comparar esas cosas porque en el contexto actual no funcionaría... O sea, en el contexto actual no se está hablando... No, pero mi pregunta para ti es la siguiente. Tú, tú, ¿eres una persona con derechos o no? Sí. ¿Tienes derecho a la vía? Sí. ¿Tienes derecho a la libertad? Sí. ¿El derecho a la libertad implica que tú puedes perseguir tus fines sin que otros te lo impidan? Claro. Ya. ¿Y si dentro de tus fines está pagarle un buen colegio a tus hijos, ¿te lo dieran en poder impedir los demás? No. Es que ahí está mal planteada la pregunta. No, pues esa es la esencia de la discusión. Es que yo tampoco creo que se ve si tienes que pagar. ¿Yo puedo acceder a una buena educación sin tener que pagar? No, pero suponiendo que tú quieres, suponiendo que tú quieres. Si tú no quieres... Es un bien para todos. Uno quiere porque está la situación en la ropa. En todos los países del mundo existen colegios particulares a los cuales la gente... En todos. En Finlandia no. En todos. En todos los países del mundo... En Finlandia, la mejor educación del mundo, está prohibida la educación particular. En todos los países del mundo occidental, casi todo, Finlandia puede ser que no. Pero en Suecia existen, en otros países también existen. Son mínimos, son mínimos, son mínimos. Existen colegios que la gente puede elegir y los finlandeses pueden mandar a sus hijos a Inglaterra. Así que da lo mismo a estudiar, los que tienen mucha plata. El punto no es ese. Usted no está entendiendo el punto. El punto es el siguiente. Supongamos que la educación estatal es excelente. Súper buena. Entonces tú no tienes que pagar por la educación de tus hijos. Lo pagas igual a través de impuestos. No es que no lo pagues, lo pagas igual. Pero suponte que yo igual quiero mandar a mis hijos a un colegio que no es estatal. Otro. Y que cuesta el doble que los impuestos que pago para un colegio. La pregunta es, ¿me lo tienen que prohibir? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, porque en el fondo... Bueno, entonces tú no crees en la libertad. No crees en la libertad. Yo voy a poder insistir como un tipo de colegio que en el fondo te dé más ventaja que el colegio que la cantidad de plata que hay. Bueno, entonces a ti te gusta el sistema más cubano. El cubano es así. No, pero el tema... En América Latina es así. ...el sistema estatal de educación y que está tan buena en la calidad que no me llame la atención un colegio particular frente a uno municipal o estatal que prohibir el privado y obligar a... Oye, yo quiero decir una cosa porque quiero primero aclarar que de hecho yo no estoy diciendo que la solución sea esa. Dije, si esa fuera la solución, si esa fuera, a mí no me da ningún susto, digamos, que el niño del colegio cumbre... Digamos, que los papás del niño del colegio cumbre no puedan educar a sus hijos con 500 lucas, sino que se regule, digamos, el gasto en educación. Si es que fuera la solución, no me daría ningún susto hacer eso. No me parece que queda ninguna tragedia social, nada. Ahora, yo creo que no hay que tener ningún fetiche tampoco con la educación estatal. Digamos, creo que lo relevante es la educación pública en el sentido de aquella educación que perciben las personas que no tienen plata para pagar por educación. Y si tú me dices que la educación va a ser extraordinaria, la de los niños que no pueden pagar por educación y van a estar todos en una situación tal que su vida queda inmediatamente garantizada en términos cognitivos por ir al colegio, en términos de redes sociales y de todas las cosas que distribuye el colegio, entonces, ¿prohibimos la educación privada? No, po. Obviamente que no hay que... Bueno, no, he hecho lo que estoy diciendo. Es que estás aislando las cosas de una manera totalmente ficticia, y la estás aislando como si se pudiera garantizar esa educación estatal en un estado de cosas en que los recursos que Chile produce no se distribuyen en esa dirección, te fijas, y en que al niño que estás educando en el colegio público se le asigna una cantidad de plata que no le permite aprender a leer, mientras que al niño del colegio cumbre le... Pero ¿por qué es el problema del niño del colegio cumbre si el Estado gasta 60 mil millones de dólares al año? El problema es porque... El problema es el niño que no le están dando buena educación porque estás despilfarrando la plata. El problema es que los recursos de la sociedad son limitados y tú tienes que decidir qué haces con él. Pero si los recursos... El niño, el padre del niño del colegio cumbre no solamente está subsidiando al niño más vulnerable porque no le está costando un peso la educación al Estado, sino que además está pagando impuestos encima, tú sabes que en otras partes del mundo tú puedes descontarle, tú vas a imponirle lo que tú pagas por la educación de tus hijos, en Chile no se puede, ¿ya? Sino que además estás pagando impuestos para que este niño reciba una buena educación. Entonces, ¿por qué el problema es que entonces hay que agarrar la fuerza al niño del colegio cumbre y meterlo en un sistema estatal? Como si eso fuera a mejorar la educación. O hay que subir impuestos más todavía para redistribuir más recursos, que eso tal vez es lo que puede ser. Pero eso te lo compraría ya más como argumento, pero lo otro no veo por qué. El tema es si te parece relevante o no te parece relevante que el sistema educacional produzca un tipo de egresado que efectivamente puede hacerse cargo de su vida y tiene acceso a las mejores universidades del país, tiene acceso a las mejores redes de contacto del país, tiene acceso a todo lo que una persona podría desear sacar del colegio, mientras que ese mismo sistema educacional, porque es uno solo, porque esto está organizado políticamente, produce ciertos egresados que no saben leer, no saben sumar. Eso me parece escandaloso, pero no el hecho de que haya unos que les va bien, a mí me parece escandaloso el hecho de que hay gente que les va mal. No es un problema en sí mismo que haya unos que aprenden a leer, desde luego que no. Entonces no nos ponga, enfoquémonos ahí, enfoquémonos en los que están mal. Enfoquémonos en un sistema educacional. Dicho ese paso, hay colegios privados en Finlandia, lo acabo de chequear, no cobran pichos, pero sí los hay. Enfoquémonos en un sistema educacional organizado de modo tal que produce esos dos egresados y que no es descomponible en sí mismo, así como, hey, esto está perfecto, por lo tanto, aislémoslo, no tiene ningún problema, no tiene ningún deber respecto del bien común, no tiene ninguna vinculación con los... No, los sistemas son integrados, tienen consecuencias, las maneras en que se educan los ricos respecto a cómo se utiliza la sociedad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo los invito entonces a que hagamos un foro sobre políticas públicas educacionales, porque esta es una discusión técnica, esta no es una discusión de que la cosa no es una cosa abstracta, cómo le mejoramos, y ojo, hay que decir, el sistema educacional chileno con todos los problemas que tiene es el que tiene mejores indicadores de América Latina, y tampoco nos andemos comparando con Finlandia y otros países porque cualquier economista serio sabe, o sociólogo serio sabe que las culturas son tan diferentes que los sistemas no necesariamente se aplican los mismos con los mismos resultados. Yo no he hecho esas comparaciones. Yo sé, yo sé, pero lo que te quiero decir es, invitemos entonces un día, yo les propongo, invítenlo a ustedes, háganlo ustedes aquí, a expertos en materia de políticas educacionales, a José Joaquín Bruner, un socialdemócrata, traigan, si quieren, a Fernando Atre, me hagan lo mismo, al que ustedes quieran, no me parece, él no es experto en políticas públicas educacionales, pero traigan a José Joaquín Bruner, invítenlo aquí a que les hable cómo mejorar el sistema. Una persona genuinamente preocupada, nadie lo puede calificar de ni liberal ni ni una de esas cosas demoníacas, que están hoy día en la discusión, y pregúntenle a ver cómo resolvemos ese tema. Y José Joaquín Bruner les va a decir, la tendencia, les dicen ustedes en sus columnas, la tendencia en el mundo es hacia la privatización, no hacia el Estado control, especialmente en materia universitaria. Y lo que les va a decir es que en Chile, históricamente, siempre ha habido una tradición donde el sector privado también asume un rol muy importante, y les va a decir que el problema no tiene nada que ver con bajar de los patinos que están andando más rápido, sino tiene que ver con cómo el Estado está gestionando en este minuto mal la educación del otro. Entonces el problema es la gestión del Estado, no es el sector particular pagado, que se arregla solo, ¿no es cierto?, y no le hace daño a nadie. El problema es el Estado que está haciendo mal las cosas. Pero él es el experto, invítenlo y conversen con alguien que sabe, o a la Mariana Elwin, o al que ustedes quieran. Viene el próximo... ¡Ah, buenísimo! Aprovechen de preguntarle si sería partidaria de cerrar los colegios particulares pagados, o para resolver el problema de la desigualdad. No, no sé cuál. Él puede... No, el chico es el subsidio. ¿Y si dice que sí? ¿Y si dice que sí? Mándeme el... O sea, ah, no la van a grabar, entonces no van a... Ah, la van a grabar. Bueno, mándeme el... No, pero yo sé que va a decir que no. ¡Gracias!